Anoche soñé contigo que estábamos en la playa Un cuerpo divino y el sol me quemaba Y todo que yo más quería era poder te beijar Y de cualquier jeito nunca más acordar No sabía ni qué pensar, yo quería disimular Cuando entre la gente me llamaba Fui en su dirección, comenzó nuestra canción Sua danza linda me dominaba ¡Oh, le, le! ¡Oh, la, la! ¡Oh, le, le! ¿Cómo le gusta tu cuerpo? ¡Oh, le, le! ¡Oh, la, la! ¡Oh, le, le! ¡Oh, la! ¡Oh, la! ¡Oh, la! ¡Oh, la! ¡Oh, la! Hablábamos de parranda, tocava colacho, tus ojos brillaban Sentía amor diferente e o sentimiento no para E o povo pedía, e a gente cantaba E todos cantando assim, é uma inspiração pra mim Cheguei mais longe que pensaba Le di gracias a tu amor, se me sale el corazón Todo mi pueblo cantaba Oh lele, oh la la, oh lele, como le gusta tu cuerpo Oh lele, oh la la, oh lele Como la canta mi pueblo Oh lele, oh la la, oh lele, como le gusta tu cuerpo Como le gusta a tu pueblo Oh, lele Oh, lele Oh, la, la Oh, la, la Oh, lele Como la canta mi nuevo